Tienes de ahí que trabajo con la 69 porque el día 70 estaba perfecto. ¿Aquí? No te lo metí. Oye, ¿cómo sonará si le meto esa burbada? Ajá, prueba. ¿Cierto? Sí, prueba instrucciones. No, 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 no. El burlitzer sí me gusta pero tienes que darle menos, menos, menos. ¿Así? Probemos varias cosas. ¿Cuánto hay en la parte? No sé si tengas que hacerlo. Sí, eso lo ves en todo el tema. Yo digo solo en esa parte del single, ahí digo que hagas tu wah-wah. Pero yo también hace como que en el C En el principio solo me queda así Es que sabes que sí me gusta más que sea con el arco eso Solo te digo que en este Y ahí volvemos Ahí haz lo que quieras, no necesariamente tiene que ser Y ahí va Y ahí va Y ahí va Y ahí va ¡Gracias!